Los integrantes de Brujas FC, donde Don Antonio Moyano Reina fue asesor deportivo, se hicieron presentes para despedir al ex técnico. Además, los integrantes del Herediano, donde elabora su hijo Antonio y también campeonizará con este equipo. También se hicieron presentes ex futbolistas de la selección de Musco 80 y Los Ángeles 84. Los funerales de Don Antonio se realizaron en la Inmaculada de Heredia, donde fue despedido por muchas personas que llegaron a reconocer a este técnico humilde, trabajador y que siempre quiso enseñar lo que amaba como era el fútbol. Me siento muy golpeado porque, aparte como entrenador, creo que lo consideré como un padre para mí. Y pues no solamente a él, sino a su familia, tanto a Maribel, como a Toño, como a Miriam. Yo lo tuve como entrenador y dentro de lo duro que era, pues siempre fue un amigo más y creo que se va una gran persona. Una persona que le dio grandes triunfos a Costa Rica. Se entregó a su profesión, pero que lo hizo con mucho cariño, con mucho amor. Y esto es lo que merecía de despedida. Se nos va un gran amigo. Los restos de Don Antonio Moyano Reina fueron llevados al cementerio local.